Habilitarán cinco nuevos centros de vacunación masivas en Santa Cruz, y uno de ellos será el campo ferial. Con más de 3.000 metros desde la Expo Cruz, anuncian que habilitarán el pabellón Unión Europea para la vacunación masiva contra COVID-19. Desde la semana pasada venimos conversando con el sede para ver la forma de apoyarlo en el proceso de vacunación. Entendemos que están llegando muchas dosis de vacunas, son más de casi 300.000, según los datos que nos dieron ayer para Santa Cruz. Entonces dentro de la campaña nosotros como CAINCO y como Feria, venimos apoyando desde el inicio de la pandemia a todos los sectores. Iniciamos con la campaña Demos de Corazón, donde se adquirieron alimentos para las familias más necesitadas durante el confinamiento. Después iniciamos con el centro COVID que ustedes conocen. La idea es que podamos habilitar aproximadamente 3.000 metros cuadrados de espacio cerrado. Ya con este frío es necesario tener ese espacio cerrado para darle la comodidad a todas las personas que vengan a vacunarse. Fernando Hurtado, presidente de Expo Cruz, manifestó que ellos se encargarán de la infraestructura y el sedes de la logística, lugar que esperan poder abrir esta semana. Esperamos poder abrir esta semana. Por suerte en estos casos, a diferencia del centro COVID, donde había que hacer muchos arreglos de infraestructura, aquí no es necesario. Hay que arreglar panelería y hacer un poco de acomodos, digamos, de acuerdo a la normativa que se tiene, pero eso es menor. Ya una vez firmado el convenio con el sedes, estaríamos iniciando las tareas esta misma tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!